y muy buenas gorrinacios gorrinacias bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os traemos un nuevo juego un bueno no tan nuevo quizá y sin quizá es un juego muy clásico muy antiguo del que seguro que ya conocen las reglas y si no es muy probable que lo habéis jugado alguna vez o incluso mal hay campeonatos es muy conocido a nivel mundial es uno de hecho de los juegos entendidos de mesa también incluso tienen la condición de deporte hay campeonatos a nivel mundial como les decía y no es otro que el ajedrez no este gran clásico gran abstracto que simula una batalla entre entre dos oponentes bien pues qué pasa que yo jugaba mucho al ajedrez de pequeño vale entonces me estuve jugando en campeonatos y todo eso tengo varios ajedrez de en casa en el pueblo pero aquí no tengo no tengo esos ajedrez pero tengo algunos alguna rareza y tal entonces he estado probando para grabar y no es la mejor opción pero tengo este de aquí mirad qué bonito tipo espejo no en madera con con las piezas de cristal entonces está muy bien para jugar pero seguramente no esté muy bien para enseñaros aquí una partida porque está probando y el espejito pues refleja los juegos las piezas de de cristal pues hay unas más transparentes y otras más opacas pero seguramente para la grabación no sea lo mejor entonces aquí no me queda otra que hacer una especie de engendro de ajedrez que es esto que no sé de qué lo tengo pero que es un ajedrez de viaje vale que es también un es también un puzzle entonces hay que montar el tablero de ajedrez los peones son pequeñitos haré un poco zoom y os enseñaré las reglas del ajedrez que por cierto aunque muchos de vosotros sepáis cómo se juega con los movimientos de las piezas estoy seguro 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 que hay alguna regla que no conocéis bien entonces ahí eso también voy a insistir en esas mini reglas dentro del ajedrez que o no se usan o se olvidan con facilidad vale y al final os voy a traer ya para la despedida tengo algo aquí una sorpresa sobre el ajedrez vale para el final tendréis que esperar o pasar pasar todo el vídeo para adelante bueno pues nada van voy a montar el esto que es un es un puzzle no tiene ningún interés lo monto y vemos cómo se juega otro vídeo bueno pues aquí tenemos el el puzzle ya montado o sea que oye son dos juegos en uno entretenido un rato y además pues aquí vamos con la explicación de la partida bueno lo primero cómo se empieza cómo se colocan las fichas fijaros ahora mismo bueno desde hace ya muchos años se usa una nomenclatura a la hora de jugar vale entonces tenemos letras lo voy a enfocar con zoom para que lo veáis ahí veis letras en la horizontal a b c d e hasta la h porque es un tablero de 8 por 8 ahí estaría la h y luego para arriba tenemos números 1 2 3 4 hasta el 8 esto sirve pues para para durante las partidas poder apuntar las jugadas en una hoja entonces por ejemplo si yo como viera este peón de aquí pues este este pero no se movería desde 2 a d 4 vale es como los como los barquitos primero siempre diciendo la la letra vale sí que es verdad que luego cuando hay cuando hay jaques cuando hay cuando se capturan piezas etcétera pues la nomenclatura se complica pero este vídeo no pretende no pretende ir por ahí vale si os interesa la nomenclatura pues lo miráis vale una vez que está colocado el tablero sin si vuestro tablero no tiene las letras ni los números no pasa nada yo el que tengo tampoco lo tiene en uno grande que tengo lo que hay que fijarse es que el tablero el haya a la derecha del todo haya una casilla blanca eso nos indicaría que está bien colocado vale luego lo primero que se coloca es la reina y el rey la reina siempre está en su color esta es la reina a veces no tiene este este pinacho pero lo que sí que tiene el rey normalmente es la cruz este es el rey vale que es el objetivo es capturar al rey o matar concretamente entonces la reina en su color sería la negra entonces colocamos la reina y el rey todos los peones que son los pequeños en la fila de delante que hay 8 y luego vamos colocando las piezas estas también secundarias que serían la torre el caballo el alfil que tiene así como una forma de como de como de buzón la reina y el rey que os he enseñado y aquí se repite otra vez alfil caballo y torre vale pues vamos a empezar a ver las distintas piezas y cómo se mueven los peones por ejemplo los peones los peones siempre se mueven hacia delante por cierto el ajedrez es un es un juego de movimientos alternos es decir primero fue un jugador luego juega el otro jugador luego juega un jugador luego otro jugador si habéis visto que haya subido de dos porque es un es permitido ahora lo digo vale entonces los peones los peones que son estos pequeñitos sólo se pueden avanzar sólo pueden avanzar hacia delante sólo pueden avanzar hacia delante pero también pueden capturar piezas comerse piezas básicamente si en diagonal por ejemplo si yo estuviese así y en mi turno el turno de la blanca lo que hace es comer en diagonal y ésta pues es capturada vale el objetivo del juego ya sabéis que es matar al rey es decir que el rey caiga vale eh los peones nunca se pueden desplazar en horizontal y nunca pueden retroceder vale eh todos los peones se mueven de uno en uno pero sí que es verdad que en la salida si es su primer movimiento si pueden hacer dos es decir éste podría hacer aquí pero éste decide que sólo pone pone aquí uno entonces ahora quiero mover este peón sólo podría mover ya uno vale si él por ejemplo decide comerme pues éste a lo mejor se mueve dos porque es su primer movimiento en el primer movimiento siempre podemos podemos mover dos que más vamos por ejemplo de izquierda a derecha la torre la torre sólo se puede desplazar de manera ortogonal es decir en vertical y en y en horizontal tantas casillas como quieran vale y puede retroceder adelantar o sea podría hacer así puede hacer así puede hacer así puede hacer así puede hacer así moverse uno moverse tres siempre y cuando se mueva horizontal o verticalmente vale nunca en diagonal los caballos lo voy a dejar un poquito para después porque tiene un movimiento muy particular los alfiles ves que los alfiles sólo se mueven por las diagonales este es el alfil blanco y este es el alfil negro entonces en el momento que se abra la posibilidad con un peón yo podría abrir aquí el alfil moverme todas las casillas que yo quiera vale sí y puedo retroceder adelantar y tal pero siempre voy por por las diagonales y fijaros que por tanto el alfil negro nunca se va a poder salir de las negras y el alfil blanco nunca se va a poder salir de las blancas por cierto es importante que ninguna pieza puede pasar por encima de las demás salvo el caballo pero como es el alfil yo este alfil no puede salir mientras no le deje hueco no entonces abriría a lo mejor aquí para luego abrir aquí después y ya entonces sí pero no puedo subir por encima de otras piezas vale a la hora de capturar piezas o comerlas pues por ejemplo si este alfil estuviera aquí pues lo mismo en ajedrez es ocupar la casilla la casilla del otro jugador entonces se la comes directamente vale seguiríamos con seguiríamos con la reina la reina es un vamos a suponer que éste está por aquí la reina se puede mover en todas las direcciones y el número de casillas es que se quiera y siempre adelante y atrás puedes hacer lo que te dé la gana tampoco puedes pasar por encima de otras casillas ya lo he dicho pero podrías hacer aquí dos luego coger en diagonal luego moverme todas estas mover solo uno realmente sería una combinación entre la torre y el alfil vale es la pieza más potente la más importante de la más importante es el rey lógicamente porque es el que tenemos que defender pero la reina es la que la que se mueve con mayor libertad de todas las piezas el rey el rey tenemos que sólo se puede mover un movimiento entonces si imaginamos que tenemos aquí el rey que sería una posición horrorosa pero bueno la partida hubiera estado avanzada yo puedo mover uno o uno o uno también en diagonal es como la reina pero sólo de uno en uno eso es muy lento vale y una cosa que tiene el rey es que tiene que mover obligatoriamente cuando cuando le han dado jaque por ejemplo imaginad que este de aquí ha conseguido por un despiste sacar aquí el alfil le da jaque al rey el rey tiene que mover tiene que salir de esta situación como en este caso no puede moverse pues lo que hace es poner una pieza en medio o si no sería jaque mate en este caso podría poner el alfil ya interrumpe el jaque o podría poner el caballo que luego ahora lo explico o podría sacrificar la reina que este iba a dar claramente si este alfil hubiera estado por ejemplo aquí pues pues a lo mejor le toca sacrificar la reina lógicamente haría el caballo pero el caballo lo explico ahora bien que más tenemos sabéis que se cae un poco porque estoy con el primero que estoy con mi mano mala bueno el caballo el caballo es un es una pieza muy particular es la única que puede pasar por encima de otras piezas no podría ir así pasa por encima de las piezas de él pero también podría ir así y lo que hace es hacer una l fijaros una l que está compuesta por tres casillas y luego una o sea tres casillas por ejemplo en vertical y luego una en horizontal o puede ser tres casillas en horizontal y luego una en vertical por ejemplo aquí haría aquí una dos y tres y una también podría hacer uno dos y tres y una pero si tenemos por aquí el caballo aquí la movilidad es mayor podría hacer una y tres podría hacer aquí podría hacer aquí podría hacer aquí lo veis siempre tres y una o una y tres o aquí vale desde aquí aquí siempre es la forma de una l qué particularidad tiene que igual que los alfiles siempre van a estar en sus casillas respectivas negras o blancas el caballo para que sepa que lo haya movido bien si está en una negra siempre va a acabar en una blanca y si está en una blanca siempre va a acabar en una negra fijaros que de esta negra podría ir a esta blanca de aquí podría ir a esta blanca de aquí podría ir a esta blanca de aquí o podría ir a esta blanca no porque está ocupada y aquí tampoco pues esto ya libre aquí fijaros los caballos son muy importantes porque permiten mucho mucho movimiento vale como os decía el bueno ya estaría explicada lo que son los movimientos básicos de las piezas y ahora quedan algunos algunos movimientos especiales hay un movimiento en ajedrez que se llama el enroque el enroque es un movimiento compuesto por dos movimientos en realidad pero que cuenta como uno es decir lo puedes hacer en tu turno puedes enrocarse vale enrocarse significa que eso es un movimiento defensivo del rey que lo que hace es el mover un rey y la torre a la vez y cuenta con un solo movimiento pero para hacer eso primero tienes que despejar las piezas que hay entre la torre y el rey vale y además se tiene que cumplir una serie de características vale estoy quitando de aquí piezas no es que las esté moviendo vamos a suponer que la partida estuviera así entonces yo podría hacer un enroque corto o podría hacer un enroque largo con esta torre vale luego digo las excepciones primero se os digo los enroques si tú puedes hacer el enroque el enroque corto sería el rey avanzó 21 y 2 y la torre avanzados también protegiendo al rey vale intercambia un poquito la posición ese sería el enroque corto el enroque largo sería lo mismo el rey se mueve siempre 2 1 y 2 y esta torre tiene que pasar el rey 1 2 y 3 ese sería el enroque largo vale os he dicho que no siempre te puedes enrocar eso es una parte es una postura defensiva aunque vayas ganando simplemente estás porque tú estás ganando pero el rey le quieres proteger quieres ponerle una situación más ventajosa para él y a lo mejor decides en rocarte vale cuando no te puedes enrocar vale no te puedes enrocar vamos a suponer que este alfil estuviera aquí cuando el rey está en que imaginad que éste ha cogido le ha puesto aquí el alfil y dice jaque jaque es que el rey está obligado a quitarse de esa posición de esa posición de jaque puede hacerlo moviendo otra pieza o el mismo vale si hago así pues ya luego no me voy a poder enrocar en toda la partida si he movido el rey pero si por ejemplo avanzó este peón aquí pues quito ya el jaque y el rey como no se ha movido en una siguiente turno sí que podría hacer por el enroque corto o el enroque largo vale eso sería una de las de las veces que no puedo enrocar si también hubieran o sea si el rey lo hubiera movido en algún momento aquí y aunque hubiera recuperado su posición tampoco puedes enrocar o sea si tú mueves el rey no se puede enrocar si mueves la torre con la que quieres enrocar tampoco puedes enrocar imaginad que aquí esta torre se me ha visto con la reina he visto que me la iban a comer y tal entonces he hecho aquí la reina se ha movido he recuperado mi posición pues ya esto ya no se va a poder enrocar con el rey vale porque ya ha sido movida lo mismo esta es decir podrías mover esta torre pero luego podrías hacer el enroque con esta otra si estas dos piezas no se han movido importante lo que decía que mientras esté en jaque no se puede hacer que pasa también que si el rey tuviera que pasar por algún por alguna casilla en la que se quedara en jaque tampoco podrías enrocarte vamos a suponer que esto está aquí aquí está la reina aquí está la reina vale entonces el rey se quiere hacer un enroque corto con esta torre entonces haría uno y dos para luego esta pasar aquí pero no porque porque al hacer así está en jaque esta casilla está amenazada con lo cual no podría hacer el enroque vale o sea esas son las tres situaciones en las que el enroque estaría estaría prohibido es decir que estuviera en jaque el rey que hubiera sido movido el jaque o la torre con la que quieres enrocar o la tercera que la posición una de las posiciones a las que va a avanzar el rey ya esté en jaque si la torre si en cambio si la torre es la que estuviese digamos en posición que dice vale yo me tengo que cambiar con el rey vamos a ver esto lo podría hacer mejor en este lado vamos a quitar todas estas de aquí imaginad que la torre está aquí esto perdón la reina está aquí y este rey se quiere se quiere enrocar con esta torre de aquí vale entonces lo que haría el rey es que no está en jaque había uno y dos y esta torre pasaría aquí y se podría producir el enroque claro la torre que pasa que al hacer así y esta posición está está atacada pero a la torre no le importa eso vale porque es el rey que no puede pasar una posición atacada entonces en la torre se enroca sin problema vale aunque estuviera amenazada con la dama el objetivo del juego es darle un jaque mate es decir que el rey con que no haya ninguna pieza que pueda interrumpir ese jaque ni que el rey se pueda mover a otro sitio evitando ese jaque vale entonces pues por ejemplo a ver si me voy a imaginar que está esta ya está fuera y está está por aquí son situaciones extrañas vale pero pero es que es solamente para que lo veáis imaginar que esto está aquí y aquí estuviera esta torre por la razón que sea vale pues entonces la reina fijaros me va a servir muy bien este ejemplo si yo hago así jaque al rey el rey no se podría mover porque estaría en jaque con la reina y la reina está apoyada con la torre o sea no se lo puede comer casi sería jaque mate pero con este caballo si se podría interrumpir la el mate con lo cual no sería jaque mate sería una mala jugada vale entonces si este caballo estuviera en otro en otra zona por ejemplo así y la reina y la vamos a ver suponemos que este peón estuviera así por lo que hace es como esta pieza y jaque mate no hay el rey no puede escapar a ningún sitio porque está en jaque no hay ninguna pieza que evite ese jaque y tampoco puedes comerla porque está apoyada con la torre igual que está apoyada con la torre podría estar apoyada simplemente con un peón vale que esto a lo mejor sería imaginaos que estamos aquí viendo si intercambiamos la reina no sé que este peón sacó aquí haces así jaque mate porque está apoyada por el peón vale y este no podrías comerlo porque el rey seguiría estando en jaque recuperamos la posición de partida y vamos a explicar una regla que es un poco rara y que seguramente muchos de vosotros no conocéis os he dicho que el peón en sus inicios se podría mover hasta dos de distancia verdad o uno eso lo decide el jugador vale también en mi época había había en algunas competiciones que decías que podían mover dos peones que esos esos dos peones esos dos movimientos del peón los podrías distribuir entre dos pues no eso no se puede hacer vale es una regla que está prohibida entonces yo podría mover aquí dos él podría mover aquí uno etcétera bien voy a explicar una una regla que se llama capturar al paso que es un poquito rara vamos a ver imaginad que este peón estuviera aquí por ejemplo entonces bueno la partida de este está aquí la partida va estando un poco avanzada etcétera etcétera y este peón dice que claro quiere quiere reforzar esta posición central y no quiere hacer así no quiere hacer ese intercambio de peones porque se les va a abrir aquí bueno la línea y tal y para que saca la reina y no quiere entonces coge dice bueno pues no pasa nada yo este le avanzo 2 y así este no tiene la posibilidad de comer verdad estaría guay porque si sacara la reina este otro peón todavía le entorpece etcétera claro que pasa que esto es capturar al paso quiere decir que éste tiene que hacerse justo en este momento vale el jugador negro podría decir vale has movido en vez de uno que tendría la posibilidad de comerte has movido 2 pero capturar el paso significa que yo te como la pieza como si sólo hubiera movido uno haciendo así fijaros se tendría que hacer en el mismo instante que el otro ha hecho ese movimiento no 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 después vale si por ejemplo este avanza aquí con dos él ha movido con uno ahora ya no puede decir te como este no no ya no ya no es capturar el paso porque además es luego difícil recordar si este peón se movió de uno en uno o se movió de dos en dos imagina con varios movimientos vale entonces es una es una regla un poquito rara pero que se aplica en torneos y es oficial y tal no sé si la conocíais vale más cositas más cositas vamos a ver con las por ejemplo vamos a ver cuando se producen las tablas las tablas se producen cuando pues cuando hay un empate técnico vale tú puedes ofrecer tablas en cualquier momento de la partida es verdad que no está bien visto si si quedan muchas jugadas por hacer no está bien visto que tú ofrezcas tablas tampoco está bien visto que ofrezcas tablas cuando vas claramente perdiendo vale porque el otro se puede incluso ofender pero bueno si está en una situación en que puede ganar uno puede ganar otro y tal no quieres que la partida se alargue en el tiempo tú ofreces tablas normalmente se ofrece después de jugar o sea yo esto estaría mucho más avanzado bueno muchísimo más avanzado después no mover todas las piezas otra vez y yo en un momento dado yo hago mi movimiento y digo tablas vale no ofrezco tablas y luego muevo porque es que la situación cambia entonces yo hago mi movimiento ofrezco tablas y el otro jugador dice bueno pues pues no no las acepto o sí y si las hace y si se aceptan pues es un empate los dos puntúan por empate y ya está vale cuando se producen tablas pues mira se pueden producir en varias en varias ocasiones voy a limpiar un poquito todo esto para buscaros una posición clara vale vamos a explicar algunos de los casos de tablas que os decía que se podían pedir tablas imaginad que él mueve aquí el alfil y yo muevo aquí el alfil para evitar el jaque y él vuelve a hacer aquí y yo vuelvo a hacer aquí vale él vuelve a hacer aquí y yo vuelvo a hacer aquí pues si esto lo repetimos tres veces podría solicitar podría solicitar tablas pero fijaros una cosa si él me hace aquí por ejemplo y el rey se mueve aquí y él vuelve aquí y el rey se mueve aquí ahora la situación ha cambiado ya no es la misma que si él hace aquí yo vuelvo a hacer aquí vale porque porque en la primera posición cuando él movió aquí yo si podía todavía enrocarme este rey no se había movido con lo cual interrumpiendo lo que es el enroque pues yo podría enrocarme ahora vale pero si yo lo que decido es mover el rey fijaros él mueve aquí yo muevo el rey él mueve aquí yo muevo el rey ahora ya no me puedo enrocar con lo cual es como si volviéramos a empezar otra vez la otra vez la repetición hasta ahora no pasaría nada ahora él vuelve a hacer aquí yo hago aquí él vuelve aquí yo vuelvo aquí ya sería una repetición aquí 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 dos repeticiones y a la tercera pues ya sí que se podría sí que se podría pedir las tablas vale bueno vamos a suponer esta posición imaginad que ya fijaros que es casi ya el final no el rey negro está bastante perdido porque tiene bloqueados estos dos peones sin posibilidad de atrapar piezas y el rey blanco pues bueno podría intentar venir por aquí para intentar matar estos peones y con uno de estos llegar hasta aquí y conseguir la dama que es algo que todavía no ha explicado vale pero bueno digamos que este es un jugador inexperto y bueno él se va moviendo fijaros que éste no puede comerse estos dos porque éste va solamente por las negras podría impedir el paso del rey pero el rey iría de blancas a blancas y claro pues 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 sería así el rey se va aproximando el rey vuelve así claro llegaría un momento que ya aquí no puede ir porque sería jaque no ni aquí tampoco pues tendría que alejar con lo cual el rey va a aprovechar para meterse aquí él ya vendría aquí en fin podríamos un poquito forzar pero esto es si sabe pero si el jugador no sabe usar esos bloqueos pues esta partida duraría eternamente entonces para evitar eso está la tablas tablas por 50 jugadas cuando hay 50 movimientos 1 2 3 4 5 y se llega a 50 se declaran tablas vale otra situación de tablas es cuando se ahoga al rey pudiera ser que las blancas en este caso incluso tuvieran la la dama y pues por un mal movimiento imaginad estamos así la dama ya está bloqueando el rey sólo se podría desplazar por esta columna porque la dama bloquea esta situación y la rama este no lo hace muy bien y le pone aquí el rey que pasa ya no tiene aquí claro sus peones les tiene bloqueados con lo cual sólo no puede mover ningún lado aquí no puede porque jaque 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 pero aquí no está jaque eso se llama ahogar al rey entonces aunque las la dama tenían esto las blancas tenían una posición clara para vencer pues le ha ahogado el rey con lo cual el negro se ha salvado con tablas porque aquí el movimiento pues hubiera sido a lo mejor y comiendo estos peones y que el rey se vaya moviendo y comiendo peones etcétera vale estas 50 jugadas empezarían a contar cuando no hay ninguna pieza capturada comida vale ni ni tampoco hay ninguna ningún movimiento de otros peones vale porque si éste tiene que un un peón el rey puede mover pero también puede mover este peón vale solamente es cuando quedase ya en la posición de que está el rey solo y pero bueno mientras estos se estén capturando peones todavía no contarían los 50 vale este sería así y ahora ya al comer este ya sí que contarían ya a partir de ahora los 51 2 pues harían hasta aquí 3 vale y aquí ya jaque mate vale eso sería tener cuidado con el tema del rey ahogado que os decía vale recuperamos la posición para enseñaros algunos de los mates más rápidos que hay uno muy conocido es el mate el mate pastor bueno lo primero es que las blancas siempre empiezan o sea cuando se sortea la partida lo normal es esto se se coge así se ofrece a otros jugadores y coge con negras pues empezaría yo con blancas y si a él le toca a las blancas se da la vuelta y él empezaría con blancas vale entonces no les toca a las blancas y las blancas dicen que mueven tal que aquí él dice que va a mover por ejemplo pues aquí saca la reina él dice que va a mover tal que aquí saca el alfil este dice que mueve aquí para presionar el alfil y fijaros jaque mate ha apoyado que en casi con el tablero sin sin tocar este sería uno de los jaques rápidos que hay en cuatro movimientos también hay un jaque muy rápido que es lo mismo pero con el caballo que es imaginaos que hemos sacado este peón aquí bueno ellos vamos a hacerlo desde el principio saco este peón aquí él saca o dos si quieres no uno él saca este aquí saca caballo saca caballo saca reina saca por ejemplo mueve este caballo para acá y ahora dice que pone este caballo aquí vale pues no bueno es que libera aquí al rey vale pero no pasa nada imagina que este ha hecho torpemente este movimiento vale pues entonces lo que haría es jaque mate con el caballo y la dama vale este también es verdad que se puede cortar fácilmente pues eso liberando liberando al rey vale para que se escape por ahí pero también se puede cortar con que saques aquí este caballo y entonces cuando matas a la reina pues tienes aquí este caballo de apoyo vale a veces también te interesa y dices bueno no tengo la posibilidad de hacer el mate pero sí que puedo hacerle un jaque al rey torre o un jaque al rey reina vamos a ver cómo sería eso imaginad que saqué este caballo así y llega un momento que he podido sacar mi alfil negro estaba así y con este caballo llego hasta aquí y digo hago esto imaginad que si yo hago así le estoy dando jaque al rey la reina me lo puede comer quita el jaque vale pero yo me voy a comer a la reina con lo cual esto no lo va a hacer entonces si yo hago jaque al rey lo que haría el rey es moverse aquí o moverse aquí y el caballo se comería esta torre y el caballo se comería al caballo como veis esto es lo que se llama jaque al rey torre porque la torre está condenada salvo que quiera sacrificar la dama también a veces le puedes pillar al rey con un jaque al rey reina imaginad que esta situación está así es el turno de las negras este alfil incluso ya lo hubiera sacado antes vale y es el turno de las negras y dice bueno pues voy a meter aquí este para presionar a este caballo y el caballo lo que hace es este movimiento fijaros hace aquí y hace jaque al rey jaque al rey y jaque a la reina la reina la puede mover pero sigue estando el jaque al rey con lo cual en este caso no te queda más remedio que mover el rey y perder vas a perder tu dama es una jugada bastante buena que la puedes buscar y a veces pues a veces te sale vale y bueno estos son algunos consejos algunas historias veis que las reglas son fáciles todo el mundo más o menos sabe ya como se juega al ajedrez como se mueren las piezas pero luego tiene muchas muchas cositas vamos con la despedida bueno pues hasta aquí el ajedrez me hace gracia de mi mismo enseñar esto de hablar de ajedrez bueno o hasta aquí el ajedrez ya os dije no tengo aquí mi super tablero que estoy muy orgulloso es un tablero probablemente tal que así de madera tallada a ver si algún día os lo puedo traer las piezas hechas a mano y tal pero os dije que os iba a traer una sorpresa y es esta de aquí que es un tablero raro porque el ajedrez ha sufrido también muchas modificaciones no no para jugarlo con torneos pero bueno es un juego muy antiguo tradicional que tiene varios 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 años muchos años centenares de años y os traigo esto que os parece un ajedrez para tres personas esto lo vi en una feria medieval y me llamó la atención vamos a abrir es de madera se abre y como veis aquí tienen las piezas todo así con furrado de terciopelo y tal en maderita hecho a mano tenemos las negras las azules y las y además hay un dado por cierto se juega un poco distinto negras azules y rojas esto cuando se despliega pues mirad que locura siguen estando todavía los números y las letras para las para hacer la nomenclatura vale a ver ya como reflexión final del ajedrez a mi me parece un juego extraordinario seguro que habéis oído la historia esa del de no sé si es verdad o es ya simplemente algo ahí que ha quedado ahí en la historia que se cuenta como si fuera una leyenda que el que el creador del ajedrez cuando le pidió al rey que hazme un juego y no sé qué que me entretenga y tal y creó el ajedrez pues dijo bueno me ha gustado mucho te voy a hacer te voy a dar un pago que es lo que quieres y y dice pídeme lo que quieras y el creador del ajedrez dijo que solamente quería que le diera una semilla de trigo en la primera casilla tiene 64 8x8 en la segunda el doble en la tercera el doble del anterior etcétera entonces el rey se rió dice ahora mismo porque ya ves aquí te doy una semilla aquí te serían 2 aquí serían 4 aquí serían 8 aquí 16 aquí 32 64 en fin vale entonces dice el rey esto pues con con casi un saco ya lo tengo pues no el rey cuenta leyenda que tuvo que darle todas todo el trigo que tenía en el reino y todavía no no daba gasto o sea le había pedido le había pedido muchísimo y ya también siguiendo con esta reflexión el ajedrez es ahora mismo el juego de mesa más jugado del mundo tiene muchísima gente federada hay muchísimos clubs hay veréis hay miles de canales de youtube dedicados al ajedrez la página web chess.com es una auténtica maravilla si lo queréis echar un vistazo podéis enfrentar contra una inteligencia artificial que se adapta a vuestro nivel entonces no te pega las palizas desde el principio a medida que tú vas evolucionando la máquina se adapta y tuvo ha tenido como una especie de resurgimiento con la serie gambito de dama que pues es una bueno es un movimiento clásico de ajedrez y está interpretada por una actriz jovencita y tal que es una maestra de ajedrez y bueno pues no está mal la serie yo la he visto pero si te interesa el ajedrez te gustará más que si no te interesa el ajedrez como serie y nada me parece hay muchos juegos abstractos que siguen un poquito su mecánica principal y la verdad que me parece una maravilla hay gente que dice que es un abstracto con tema porque al fin y al cabo simula una batalla lo que pasa que a ver está muy pegadillo vale eso de que los caballos se muevan en él y tal pues algunos dicen no es que es cuando franquean al enemigo y tal pero una torre es cuando se puede mover una edificio sabes pues en fin lo que es tema tema pues vale es una batalla pero es un el primer abstracto posiblemente o uno de los primeros a lo mejor con otros así de origen africano y de otras así civilizaciones antiguas pero el primer gran juego abstracto que ha calado y que ha llegado hasta nuestros días pues nada espero que os haya gustado el vídeo ha quedado a lo mejor un poquito largo pero quería centrarme ahí en esos detalles que a veces se nos olvidan y de unas reglas que las tenemos prácticamente todos nos vemos en otro vídeo muchas gracias hasta luego chau 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 chau